A ver, ¿qué les parece esta frase que dice? No es viejo aquel que pierde su cabello, sino su última esperanza. No es viejo el que lleva en su corazón el amor siempre ardiente. No es viejo el que mantiene su fe en sí mismo. El que vive sanamente alegre, convencido de que para el corazón no hay edad. Para ellos no se es viejo. Y bueno, pues vamos a tener un programa bien, 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 con diferentes cosas que les va a encantar. Porque vamos a tener precisamente a un doctor que ya estuvo con nosotros, el señor Bernabé Rodríguez Buenrostro, quien nos habló precisamente del Alzheimer y su señora esposa la demencia senil. Así es que escuchen esta parte porque está muy, muy interesante. También vamos a tener precisamente a Marité Chávez también con una capsulita. Acuérdense que es tanatóloga y siempre nos está levantando el ánimo. Luego vamos a tener al licenciado Don Leobardo Lozano Benavides. Y para cerrar con broche de oro vamos a tener a Adriana de la Garza, Adri de la Garza, cantándonos una melodía hermosísima, les va a encantar. Así es que acompáñennos a esta hora de programa y lo van a pasar muy bien. Vamos a darle inicio. Y estamos visitando nuevamente al licenciado Leobardo Lozano Benavides, quien ustedes ya lo conocen a través de este nuestro programa en especial, porque nos ha hablado acerca de muchas cosas para los adultos mayores. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Licenciado, de verdad siempre es un gusto estar con usted. Encantado de tenerlos otra vez aquí en mi casa. Y siempre su sonrisa. Así es que, bien bonito. Claro. Bueno, pues licenciado, platíquenos un poquito acerca de esto, porque sí, en ciertos lugares, como aquí en Nuevo León, pues se instituyó el 28 de agosto. El 28 de agosto, sí. Y realmente no es esa la fecha del adulto mayor. Creo que es una ocasión esta muy digna para poder celebrar y reconocer a ese gran segmento de la población que ha contribuido tanto al bienestar y al progreso de todos los países. Estamos hablando ya de que cerca de un 10% de la población está constituida por adultos mayores. Yo creo que un poquito más. Sí, es. Yo creo que un poquito más, licenciado. Bueno, ahorita vamos entre el 10 y el 11% de la población, según las cifras de CONAPO. Y hay países como España, que es el 20 o 25% de la población. Sí, aquello ya en lugar de pirámide es, así es. Es un rombo. Ya, derecho. Entonces, por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es el máximo organismo mundial que aglutina, que agrupa a todos los países del mundo, decidió desde hace unos ocho años instituir el Día Mundial del Adulto Mayor con el objetivo de propugnar y establecer como compromiso para todas las naciones el respeto a los derechos del adulto mayor. Bajo la premisa de que la dignidad de un pueblo, Luisa, se mide o se muestra por el respeto que se tiene para los adultos mayores. Así es. Entonces, de los principales derechos que estableció la Organización Mundial de las Naciones Unidas y que a su vez hicieron propios todos los demás países del mundo, pues está desde luego el derecho a la salud. Todos los adultos mayores tienen derecho a la salud. Tienen derecho a recibir servicios médicos, farmacológicos y hospitalarios gratuitamente. Es decir, los gobiernos de los diferentes países están comprometidos, a los que no tienen capacidad de poder recibir atención médica, están comprometidos a proporcionárselas en forma gratuita. Luego el derecho al trabajo, el derecho a trabajar. El adulto mayor, por este crecimiento de la población adulta, cada vez quiere menos jubilarse, porque todavía goza de plenas facultades físicas y mentales y quiere seguir alimentando su autoestima, quiere seguir progresando y quiere seguir aportando para los demás. Entonces, ya, aunque legalmente la jubilación está fijada a los 65 años, pero ya en muchos países del mundo se maneja una jubilación flexible. Es decir, que el adulto mayor decida cuándo quiere jubilarse. Que él decide, que pueda permanecer en el trabajo todo el tiempo que él desee y que su capacidad sea capaz. Que mientras él sea capaz, ¿por qué no? Así es. Entonces, ya hay muchos países del mundo que se maneja esto de la jubilación flexible. Sobre todo en aquellos países donde se está envejeciendo la población. Sí, así es. Porque en nuestros países el problema es que hay tan pocos trabajos para los jóvenes que ya no nos alcanzamos para los adultos mayores. El empresario regimontano, el empleador regimontano en general, es muy consciente de este fenómeno sociológico, del aumento de la población de adultos mayores. Y en la mayor parte de las empresas, porque yo fui director de recursos humanos de un organismo grande, una empresa grande, la mayor parte de las empresas ya están flexibilizando esto de la jubilación y diciéndole al adulto mayor, si quieres, te puedes jubilar ahorita, puedes permanecer un poco más. Otras empresas, muy altruistamente, le dicen, mira, ¿cuándo querrías tú jubilarte? Bueno, pues los 65, no. Yo quisiera unos tres años más. Entonces, tres años antes, le empiezan a bajar las cargas de trabajo para que gradualmente se vaya habituando y en su casa también. Porque las personas que se jubilan así como un switch de la noche a la mañana, después tienen un trauma psicológico mucho muy pesado. Entonces, sin embargo, todavía hay empleadores que resisten un poco a tener adultos mayores, a contratar adultos mayores, pues temen que pronto se vayan a enfermar o que etcétera, ¿no? Entonces, falta todavía esa cultura. Los directores de recursos humanos tienen ahorita la oportunidad, muchos de ellos ya lo han hecho, de crear nuevos esquemas que permitan la incorporación gradual de adultos mayores, que sean, para aprovechar su inteligencia, su sabiduría y su ecuanimidad, que sean los que capaciten y orienten a los nuevos jóvenes. Porque tienen, pues tienen el colmillo, tienen la experiencia, ¿no? Y que puedan participar en la toma de decisiones. Alguna vez el director de la empresa donde yo trabajé me dijo, oiga, yo quiero que usted en el reclutamiento procure gente que tenga capacidad para la toma de decisiones. Y dije, entonces usted me está insinuando que contrate adultos mayores. Dijo, pero ¿cómo? Le dije, sí, porque ahí está la sabiduría. Yo creo que el gobierno del estado podría aprovechar esta oportunidad de este inventario de talento que tienen los adultos mayores para promover la creación de pequeñas empresas, de pequeños negocios, para otorgar créditos o entregar equipo para poder manufacturar ciertos productos y que los adultos mayores puedan entrar a la economía informal, o la economía formal, a través de pequeñas empresas. Ya tienen los conocimientos, las habilidades, entonces pueden, artesanías y qué soy yo. No, por supuesto. Si un adulto mayor me dijera, o uno que va a ser adulto mayor, me diría, ¿qué cuatro o cinco cosas me recomendarías tú? Ya de acuerdo con la experiencia. Con eso vamos a cerrar. De acuerdo con la experiencia. Diga de esas cuatro. Dije, bueno, mira, primero, tú debes convencerte de que, como adulto mayor, primero que nada, convencerte de que eres una persona útil y capaz y que puedes llegar a tener una vida plena en la tercera edad. Sí, sí. Que lleves ese convencimiento. Segundo, que el lugar ideal para vivir siempre ha sido tu casa y deber seguir siendo tu casa. En donde pasaste la mayor parte del tiempo con tu familia, que el asilo sea la última opción. La última opción. La última opción, porque esto, lamentablemente, todavía en algunas familias que el adulto mayor está viviendo por ahí, pues empiezan a sentirse incómodos. Y, oye, papá, yo creo que, ¿qué te parece si te llevamos a un asilo? Cuando se le está feliz de la vida y en la casa, realmente no está ocasionando ningún problema. Claro, mientras no pierda esa autonomía y pueda bastarse por sí mismo. Exacto. Porque ya cuando la pierdes, sí, ya es un momento que sí hay que llevarla a un asilo. Pero mientras no tenga eso, debe permanecer. Con la familia. Sí, porque esa convivencia, esa afectividad con la familia y con los amigos está contribuyendo para su salud física y su salud mental, ¿verdad? Entonces, este... Que eso lo dejen... Sí, que el asilo sea ya realmente, este, ya lo último, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, oye, una cosa que yo recomiendo, recomendaría mucho a los que me están escuchando, es no firmar ninguna carta a poder y ningún documento que puedan comprometer su patrimonio. Consúltenselo a un abogado. Claro, claro. Ahora, si no tienen un abogado conocido, pueden ir a la defensoría de oficio del gobierno del Estado. El gobierno del Estado tiene 400 abogados que son defensores de oficio. Ahí está. Ahí está por la calle de Matamoros. Sí, sí. Va usted y dice, oye, yo tengo una duda jurídica, y me dice, ¿asígan uno? Sí, sí, sí. O, este, quiero una defensa jurídica. Hay adultos mayores que les invadieron el terreno o algo más, y el gobierno del Estado le proporciona gratuitamente. Claro, hay que comprobar que no tiene la capacidad económica para un abogado, porque no se trata de que vaya a ir ahí todo el mundo y, oye, qué padre, no voy a tener abogados gratis. Por supuesto. Bueno, pues, vamos a ir a un pequeño corte que tenemos que hacer de nuestro programa, y vamos a continuar un poquito más para que nos termine de decir esta situación. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.